De ocho, hoy más temprano que nunca con la señora María Mercedes Vázquez. Hoy sin graf, María. Los chicos te extrañaron un día nomás, después ya se... Un día, ya se acostumbraron. Se terminó el amor. Se terminó el amor. Ya se la llena los reteto, entonces ya hoy no me la bola. Bueno. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Acá dejó un reclamo el señor Néstor Buscemi. Una pregunta en realidad. Qué gordo, qué gordo desgraciado. Puso la foto de tu hija y de otras tres chicas, todas muy lindas, muy agraciadas. Sí. Y pregunta si, como van a ser bancadas las otras tres chicas, vos vas a estar también el día de la elección de la bastorera, haciendo fuerza por... Ahí está la foto, mirá. Sí. La de top negro es mi hija. Muy linda ella. Muy lindas todas son. Bueno, y vos sabés que yo no soy muy de irme a todos esos lugares, pero me parece que si para ella es importante, estaré. ¿Vas a estar haciendo la banca? Bueno, sí. Voy a hacer todo lo posible. Vos fuiste con parcera también, ¿no? Sí, pero era en otra época. Era donde me gustaba mucho el piripipi, todas esas cosas. Bueno, sí, por supuesto. Ahora me gusta el poropopo. Claro. Pero entraste varias veces. En Araberá también. ¿En Araberá también? Sí. O sea, sos familia araberacera. Sí, todos. Bueno, así que ahí está despejada la incógnita. Pelado va a ir María Mercedes, va a estar apoyando. Sí, sí. Ahí a ella. ¿Y le tenés fe? Claro, ¿no? Sí, samba muy bien. Y samba muy bien y se fue a hacer un curso a Río de Janeiro también. Ah, mira. Para zambó con una de las minas que son, no sé cómo se dice, zambistas, profesoras y así, ¿no? Y, bueno, que le enseñó cosas y todo eso. Así que le gusta, le gusta, qué sé yo, le gusta. Bueno, éxito para ella entonces. Bueno, muchas gracias, chico. Hacer andado, ¿sí? Escúchame. Sí, te escucho atentamente. Hay destacado en los portales, especialmente me llamó la atención destacado, por ejemplo, por Martín M. Río Nuevo, que es opositor al gobierno, por supuesto, pero destacada la frase de Valdés ayer, que dijo que reconoce que este gobierno nacional invierte más en educación que lo que fue el gobierno de Macri. Claro. ¿Viste? Sí. Por supuesto que están todos en éxtasis los muchachos. ¿Sabes qué sensación tengo yo? A ver, que no caiga mal como que lo defiendo a Valdés, porque si yo lo tengo que cuestionar, lo cuestiono también. O sea, no tengo problema en ese aspecto y de eso la audiencia lo sabe. Yo veo en Valdés algo que por ahí no es común, no sé si vos te percatás de esto. A ver. Que no es común ver en otros políticos. Que es, por ejemplo, si Valdés tiene que criticar algo, lo hace como lo hace cualquier político, sí. Pero también yo lo hago un poco más neutral en ese aspecto, porque cuando tiene que destacar algo, destaca algo. O sea, acá, por ejemplo, con nosotros ha cuestionado muchas cosas que Macri hizo mal. Me parece que lo veo como más objetivo a la hora de tener que criticar o levantar. Ayer esto que dijo de la educación pública y de lo que invierte y de todo eso, cuando yo después hablaba con él por otro tema, me decía, lo que está invirtiendo en obra pública también este gobierno es importante, que no lo ha hecho Macri y que no lo ha hecho Cristina. Entonces, vos decís, bueno, esto es loable. O sea, marcar las cosas buenas en el opositor está bueno como así también marcar las cosas malas. No quedarse solo en la mala, ¿viste? Bueno, y la gran obra pública que esperamos nosotros, sobre todo correntinos y chaqueños, es el segundo puente, ¿no es cierto? Sí. Que hace, más allá de... Yo lo veo, lo veo, ¿hace cuánto venimos hablando del segundo puente? Bueno, pero esta vez fue anunciada, de hecho, el otro día cuando el presidente hizo una comunicación vía Zoom, lo hizo con Capitanich, creo que Valdés no estaba, no sé si fue invitado o no invitado, pero no estuvo, Valdés. Hablaron del lanzamiento de la primera parte, todos los estudios y demás, si no recuerdo mal, hablan de 16.000 millones de pesos. Sí. Para hacer las trazas a ambos lados, etcétera, si bien se habló mal del lado... ¿Hizo 16.000 pesos que es el estudio? 16.000 millones de pesos, no, para empezar allá, sí, el estudio preliminar y empezar a hacer las obras... Que no tienen que ver con la traza del puente en sí, sino lo que va a haber a los lados de ambas orillas, digamos. Ahora, yo le pregunté hoy a un economista con el que estaba hablando, un periodista económico, muy conocido, le dije, tengo una sospecha, usted me dirá si está bien o no, que dadas las restricciones con las que está el gobierno actualmente, y dada la necesidad de ajustar, que no hay que tener miedo a la palabra porque no hay mejor manera de... Hoy o mañana habla más, mañana habla más. Mañana, que va a tener que hacer el gobierno, porque vos fijate el dato interesante que me deja este hombre, que mirando los números te da cuenta que es así. Sí, a ver. La recaudación del gobierno creció por vigésimo tercer mes consecutivo. Sí. Tuvo recaudación positiva. Sí. Este mes... Estamos hablando del gobierno nacional. Este mes, en comparación, recaudó 87% más. ¿Me entendés? Sí. Es decir, recaudó por encima de lo que viene por ahora la inflación. Sí. Y además, tenés el dato de que nunca el campo liquidó tantos dólares como este año. Como este año. Entonces, si vos tenés, recaudan a lo loco, reciben dólares a lo loco, pero el gran problema es que gastan mucho más a lo loco. Eso es lo que Massa va a tener que meterle tijera. Claro. Bueno. A ver si Massa no recorta la obra pública. ¿Dónde van a meter tijera? Una de las cosas que es donde pueden meter tijera es la obra pública. Y si hacen ahí, ¿será el puente otra vez cajoneado para que nosotros sigamos esperando hacia adelante? ¿Qué palpitas vos? No, no sé. Yo no sé si va a rec... Si el recorte puede venir por la obra pública, porque en la obra pública se gastan millones y millones de pesos, ¿no? Pero yo creo que... Yo le veo verde a este puente. Porque yo, escúchame, desde que... A ver... Esta idea viene de la época de Tato. De la época de Tato y que había hecho el estudio de prefactibilidad... El ingeniero... Palmeiro. Palmeiro, exactamente. ¿Está acordado? Yo lo tengo todavía al estudio de prefactibilidad. ¿De qué año estamos hablando? Y de los tempranos 90. 92, 93. Imagínate tú, querida. Sí. Sí, sí. Bueno, pero ahora parecía que tomó impulso. Y bueno, viste, pero... También me preocupa. El 15 de septiembre tiene que estar listo el presupuesto del 2023. Sí. Ahí vamos a tener una señal. Ahí vamos a tener una señal. De si está o no incluido. Incluido el puente. La verdad que es una necesidad... Imperiosa. Imperiosa. Imperiosa para nuestra zona. Sí, terrible. Acá todos los días, viste, está pasando algo en el puente. Si no hay un choque, hay una demora, hay un retraso, hay un problema. Sí, sí, sí. Todos los días. Y la circulación es imposible, ¿verdad? Sí, es imposible. Así que bueno, habrá que ver. Mañana veremos qué dice Maza, cuáles son las primeras medidas. Sí. ¿Estás expectante? ¿Confías? Yo, viste cuando se dice, yo en realidad soy un optimista bien, trato de ser un optimista bien informado. O un pesimista bien informado. ¿Me entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque tantas veces tuvimos ya... En agosto del año 88... Sí. El 3 de agosto del 88... ¿Cuánto es hoy? 2 de agosto. Sí. Se lanzó el plan Primavera, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás del plan Primavera? Bueno, el plan Primavera, que lo lanzó Surruil en la época de Alfonsín, hizo bajar rápidamente la inflación y creó también una expectativa fenomenal. Después terminó fracasando, por supuesto. Sí. Porque otra vez el gasto, las empresas públicas no dejaban de perder plata, bueno, todo lo que ya conocemos. Así que yo no tengo esperanzas por que Maza sea un superministro. No lo quiero llamar así, no lo voy a llamar así, pero según contó Carlos Pañi anoche, dice que la gente del equipo de comunicación de él, le llama a los periodistas y le dice, por favor, hay que decirle superministro, 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 superministro. Tal vez tengo más esperanzas en que haya un tiempo más de sosiego de la locura que vinimos teniendo este último mes. Sí, más calma. ¿Me entendés? Eso sería interesante ya. Pero al mismo momento te digo, vos que conocés muchísima gente, ayer yo estuve hablando con gente que está relacionada con dos rubros, textil y corraloneros. Y los tipos me dicen, no paran las remarcaciones. No, no paran las remarcaciones. No pararon. No paran las remarcaciones. Bajó el Donald Blue, bajó el MEP, bajó, que tienen una explicación técnica de eso, pero no paran. Y no paran en los alimentos tampoco, que es la cosa cotidiana de todos los días, ¿entendés? Entonces, si masa está como, o la idea es vender que, mirá cómo llegó masa, mirá cómo está por llegar masa y ya bajó todo, ya se calmó todo. La verdad es que en la calle no se calmó nada. Por esto que te estoy diciendo. Exacto, no se calmó nada, porque viste que siempre están los otros, ese sector tan importante dentro de la sociedad, que son los empresarios que hacen la suya y atienden su juego como el andón pirulero. Claro. De todas formas, yo siento que si calma, calma el Blue, calma el dólar, calma el texto, calma... Ayer me decía un tipo del campo importante, que tiene campo, me decía, estamos expectantes. Y fíjate lo que me dijo, estamos expectantes porque se vislumbra una calma que ya es importante para nosotros. Pero a su vez, vemos la coordinación de la política, porque el mito que generó Cristina Kirchner con el tema del cuco de atrás, que encima no aparece en ningún lado, viste, ayer apareció en una foto que masa con ella en el Senado. Dicen que ella distribuyó la foto. Bueno, no prensa del Senado, por orden de ella distribuyó la foto. Entonces, lo que te quiero decir, toda esa especie de cuco, que es lo que hablábamos ayer de la política y la economía, que están directamente vinculadas. Ven que si la política está calma, es como que vos al tipo lo dejás... el tipo puede andar, ¿me entendés? Y yo lo veo al tipo a más... lo veo un tipo inteligente. No creo que queme sus cartuchos de vida política, siendo un tipo joven para ser presidenciable. Entonces, yo creo que no creo que se tire la pileta sin saber que tiene 20 centímetros de agua, ¿me entendés? Esa es la sensación que tengo y que tiene así la gente con la que hablo. Vos decís, no puede salir a quemarse ya, a quemar su carrera. Sería boludo, boludo. ¿Por qué no esperás que se caiga todo esto y salí vos airoso de una situación? Sí, es un punto de vista. Es un punto de vista. Hay que ver cómo... Hay una parte del kirchnerismo que está diciendo, lo dijo ayer Roberto Navarro, dijo, nunca pensé que íbamos a tener que transformarnos en un gobierno de derecha para evitar que venga la ultraderecha. O sea, está diciendo, nunca pensé que íbamos a tener que rendirnos ante todo lo de derecha que tiene masa, desde el punto de vista económica, para evitar que vuelva Macri o el macrismo en el 2023. El Macri no va a volver... No importa, el macrismo, ponele junto por el cambio, los radicales, lo que sea. Hay que saber lo que va a volver en el 2023, una coalición. Y yo no te... ¿Vos decías que Cristina no volvía cuando se fue? ¿O no? No, no. Lo dije, Cristina tiene presión. ¿Y por qué Cristina pudo volver y Macri podría no volver? Porque Macri no puede volver. Porque Cristina tiene algo que Macri no tiene, que es la solidez política de tener un partido. Macri no tiene un partido. Tiene el PRO que está dividido en 10 partes y mucha gente del PRO no lo acepta. Macri es un número dentro de una especie de partido político que trata de salir al flote, pero no tiene la solidez del partido justicialista. Entonces, ¿el próximo presidente para vos si gana la oposición va a ser radical? No, va a ser radical. Sí, ojalá. Yo prefiero un radical que una persona del PRO. ¿Y por qué? ¿No hay personas respetables en el PRO? No, me parece que el radicalismo tiene peso propio político. Me parece que tiene algo que el PRO no tiene, que tiene peso propio. Y que es hora de un radical y no de una persona del PRO. Bueno, está bien. ¿Vos pensás que no? Me encanta. Peleame, peleame. No, no. Yo no lo doy por muerto a Macri de ninguna manera. Sí, yo lo doy por muerto. Totalmente. Está muerto y enterrado Macri. No lo doy por muerto porque yo la di por muerta a Cristina. No, yo no, Cristina. Nunca estuvo muerta. ¿Me entendés? Estuvo así, con respirador. Yo era de los que decían no vuelve más. No. Te equivocaste ahí. Y claro, por eso. Con Macri te vas a equivocar. Macri no es sólido. Yo no estoy diciendo... No tiene estructura política. Y para vos ganar en este país con ventillero, con 50.000 partidos políticos y con una sociedad como la que tiene... Con un partido vecinal fue presidente de la nación el tipo, ¿eh? Sí. No. Con un partido vecinal fue presidente de la nación, ¿eh? No, está bien. Está bien, pero de todas formas había toda una decepción que... También me decís ahora, crece mi ley porque hay una cantidad de gente decepcionada de una y de otra. Bueno, ahí tenés a alguien que no tiene estructura. Entendés. Que es un tipo que tiene llegada con mucha gente, pero no tiene estructura. No tiene estructura Macri tampoco. Macri te ganó la provincia de Buenos Aires. Sí, está bien. Pero Macri no tiene estructura. ¿Sabés cuándo fue la última vez que los radicales ganaron la provincia de Buenos Aires? No tiene. Esperá, escuchá. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que los radicales ganaron la provincia de Buenos Aires? Siendo uno de los dos partidos más importantes de la Argentina. Con Alejandro Armendariz. Está bien, pero eso es otra historia y otra Argentina. Hoy, Macri, vos llamale a cualquier consultor político de cualquier... Yo hablo con muchos de ellos. Ninguno piensa que Macri es, que tiene chance. Macri no tiene más chance. Macri quemó la nave que era, viste, la nave que todos estábamos esperando que nos salve, la quemó. Ahora, que vos me digas que juntos por el cambio pueden ser gobiernos, ojo, creo que sí. No tengo dudas. Puede ser. No, porque como dijiste, prefiero que sea un radical y no alguien del PRO. El PRO tiene mucha gente valiosa. Sí, puede ser. Hasta ahora yo no vi a nadie y veo muchos radicales con mucho peso. Y no veo mucha gente del PRO nacional con peso. No los veo sólidos políticamente. Por ejemplo, a mí Larreta no me gusta, pero no lo ve sólido. Sí, Larreta no. ¿Tampoco? Me gusta, pero no lo veo sólido. ¿Me entendés? Me gusta, o sea, me gusta más que Macri, pero no lo veo sólido. ¿Y entre los radicales a quién lo ves para presidente? Ah, no, no sé, no tengo idea. ¿Morales? No. ¿Cornejo? Cornejo, qué sé yo, no sé, hay muchos... ¿Tienes Morales, Cornejo, Lustó? ¿Manes? ¿Manes? ¿A Manes lo ves? No. ¿Al final no ves a nadie, María? No, 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 no veo, tengo que mirar, tengo que analizar, no es tan fácil. ¿Y a Cristina la ves presidenta para el año que viene? No, no, a Cristina no la veo presidenta, pero tampoco la veo muerta el año que viene. No la veo presidenta, pero no la veo muerta, porque la solidez y la estructura del partido, de los partidos nacionales, es mucho más fuerte que todo esto. Pero de todas formas, yo creo que va a haber una coalición, tiene que haber una coalición. Se terminó, se terminó el tema de los partidos, ya no ganan, los partidos ya no ganan. No, no, vamos a tener las elecciones, María. Van a ser coaliciones, coaliciones. Coaliciones. Y yo creo que van a ser coaliciones y que los del PRO van a tener que respetar a los radicales. Decime qué gobernador radical, qué gobernador del PRO es exitoso en estos momentos. Bueno, a la reta le va bien, muy bien Muy bien Y después no hay más gobernadores Lo tenés a Valdez acá Que es radical Lo tenés a Morales en Cucuy Y lo tenés a Al sucesor de Cornejo Que no me estoy acordando el apellido ahora En Mendoza Pero para el año que viene Uno que viene picando muy bien Es Frigerio Por ejemplo, para Entre Ríos Gobernada hoy por Bordet Rogelio Pero no hay otro gobernador de PRO En el país Y Rogelio no es radical No, y tampoco es del PRO Tampoco es del PRO O sea, sí, él se sumó al PRO Pero él es de origen desarrollista, creo Bueno, va a estar interesante Del MIT no era Rogelio Y bueno, Movimiento de Interacción y Desarrollo Sí, sí Va a estar linda Va a estar interesante Va a estar interesante Yo no daría por muerto a Macri No sé si como candidato a presidente Pero... Vos me hablaste de presidente Y yo te afirmo que Macri Mauricio Macri Está muerto como presidente Bueno Grabalo Y poné así en el graf No existe María Mercedes Más que lo dijo Bueno No, no lo digo yo ¿Y a Valdez vos lo ves en la contienda nacional? Sí, ¿por qué no? No, yo no te digo por qué Sí, porque no te pregunto a vos Sí, ¿cómo que no? Si Kirchner ganó con el 20 y pico por ciento ¿Pero lo ves como qué? ¿Como vicepresidente? No sé cómo lo veo Lo veo para competir a nivel nacional Sin lugar a duda, Valdez Sí, lo veo Bueno, y si el presidente va a ser un radical ¿El vice debe ser radical también? No, no tengo idea Entonces lo estás viendo como candidato a presidente No, no estoy... No, pará No me hagas decir cosas que ya no... Te pregunto Yo lo veo para jugar en Ligas Mayores, Valdez ¿Como ministerio? Eventual No sé, no tengo idea Lo veo para jugar en Ligas Mayores ¿Qué sé yo? Puede ser, no sé Algo en el gobierno nacional Puede ser, qué sé yo ¿Y si fuera ministro, qué te gustaría que sea? ¿De qué? Valdez Vamos a suponer que gana juntos por el cambio, qué sé yo Y empiezan a distribuir la jugada ¿Como qué, ministro, de qué lo verías vos? ¿A Valdez? Ah, la pucha, qué raro Qué difícil la pregunta No sé, che De obra pública De obra pública Él jode con la obra pública Así que se me hace que le va a gustar Distribuir al país y hacerlo más federal Bueno, hay una, te dejo una antes de irme ¿No se vislumbra un sucesor todavía? ¿De Valdez? Ah ¿No hay unos nombres para tirar? No, yo, en una oportunidad Hablé con Valdez de esto No veo, no veo sucesores En el radicalismo Nuevos La gente no quiere saber más nada De lo que ya fue ¿Sí? El pasado No quieren saber más nada ¿Algún intendente? Y ahí me dijo No Hablo del hermano ¿Algún intendente? Hay muchos, me dijo Hay muchos que pueden ser sucesores Yo no vislumbro mucho Que si yo le dije Yo lo nombré, por ejemplo Polis ¿Viste? Que es una persona cercana No, no, no No me dio No me dio Respuesta Te quiero decir Pero es un tema Que yo le decía Yo no vislumbro así como Radicales fuertes Para hacer sucesores Falta mucho todavía ¿No es cierto? Falta mucho Pero de todas formas Vos no te olvides Que cuando Ricardo Estaba ya anuncio No anuncio Y que todo empezó a circular Ya que era Gustavo Valdez Mucha gente no le ponía ficha a Valdez ¿Eh? No, por supuesto Es más Algunos de los que están al lado de él Hoy no le ponían ficha a Valdez Sí, no le ponían ficha Muchos Muchos Y Este Y más de uno Ya tenía puesto el traje Y más de uno Tenía puesto el traje Y más de uno Sabía que Por más que Valdez Tenía la virome Iba a ser otro El que manejaba la virome Porque acá llegaron a decir De Gustavo Valdez Que era un títere de Colombia Cosa que Valdez demostró claramente Que no fue un títere de Colombia Tal cual Bueno María Te tomé mucho tiempo Ya son las 9 y 20 Pero Ay que terrible Ya estoy agotada Traspiraste Traspiraste un poquito Ya estoy agotada Bueno Se quedan con María Mercedes Corrientes en el aire Nosotros lo vemos mañana Viene Melaní con las informaciones Gracias Buen programa para vos María Gracias querido Muchas gracias Chau chau Pásen la vida Gracias Chau chau